Buenas tardes, tenemos el gusto de saludarles en el nombre del equipo editorial de la Universidad Pedagógica Nacional y darles la bienvenida a esta actividad de la Semana Virtual de la UNIPE en su segundo día. Quiero agradecer a los equipos de las distintas áreas de la universidad y a sus autoridades, tanto por la organización como por la convocatoria. Este es el segundo día, como les decía, y hoy nos convoca la presentación de una novedad editorial de fines del 2021. Es el volumen Textualidades Alternativas, casos de literaturas marginalizadas en la Argentina, coordinado por los doctores Laura Cilento y Oscar Conde, en el marco de la colección Investigaciones. Ya es el novel o título de la serie principal de la colección, que en total suman 11, con una serie de avances que va por dos volúmenes, y bueno, de la colección va a hablar más la secretaria de Investigación, Ana Pereira, la doctora Ana Pereira, quien también está presente. Y los mencionados hasta ahora, Oscar y Laura, van a hacer uso de la palabra, así como la secretaria de Investigación. Y como comentarista externo, le doy la bienvenida al profesor Eduardo Romano, quien después de que se lean los currículums de ellos como oradores, estará conversando en diálogo con los coordinadores de volumen. Y antes de leer los currículums de oradores, quiero felicitar a las autoras del volumen también, Gabriela Fernández, Paula Laveur, Mónica Vivo, y a los propios Oscar y Laura, quienes también contribuyen con piezas autorales en el volumen. Siempre saludo con mucho gusto a mis compañeros y compañeras de equipo, que nos acompañan y que siempre ponen todo el empeño en cada proyecto que comenzamos, y para la producción de este libro además contamos con colaboradores y colaboradoras externos, Diana Criseli en el diseño del libro, que también se hablará de las cuestiones materiales del libro como parte importante, que siempre le prestan mucha atención a Oscar y Laura, y también en la edición y corrección estuvieron Débora Lapidus y Laura Ciciani, de la mano de Juan Manuel Bordón, y por suerte en esta ocasión tuve la necesidad y la oportunidad de leer, así que estoy muy contenta de que ya traía el libro leído, quería compartir también esa alegría que es la que nos convoca. El libro está para descarga gratuita, no se imprimió todavía, ya hemos recibido consultas sobre su impresión, vamos a estar publicando el link en el chat de nuestro propio Zoom, y para quienes no estén todavía, no se hayan registrado en la página web, el registro es muy sencillo, con un email y una contraseña, ya tienen el acceso a esta producción y a todas las de la editorial, así que les invitamos a que quienes aún no se han suscrito lo hagan, y puedan acceder a este libro en particular hoy, así que no le voy a hacer competencia con otras producciones, lo dejo en exclusiva, que es el que se presenta hoy. Sin más, por una formalidad de que nos convoca un libro de investigación, y estamos en una sede universitaria, y con mucho gusto voy a leer las síntesis biográficas de quienes nos acompañan. En primer lugar, como ya le di la bienvenida al profesor Eduardo Romano, comentamos que es crítico literario, docente y autor de poemarios como 18 poemas, y puro biógrafo y otras impertinencias, es licenciado en letras por la Universidad de Buenos Aires, donde además dirige el Instituto de Literatura Argentina desde fines de 2014. Desde la aparición de su primer texto crítico, que es eso de una generación del 40, en 1966, ha publicado gran cantidad de artículos en medios de comunicación y revistas especializadas. Entre sus libros figuran análisis de Don Segundo Sombra, voces e imágenes de la ciudad, aproximaciones a nuestra cultura popular urbana, o Haroldo Conti, alias Mascaró, alias La Vida. Es autor de Cortázar 1963, acerca de Rayuela, el volumen inaugural de la conexión autor-fecha de esta editorial. Lo cual nos honra enormemente. Ana Pereira es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina y licenciada en Sociología por la UBA. Es secretaria de Investigación y profesora regular en la maestría en formación docente de la UNIPE. Sus investigaciones se concentran en la formación y la profesionalización docente desde un enfoque inclusivo, el planeamiento educativo y el tratamiento escolar del pasado reciente. Es la referente para América Latina de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación, AMSE, y del proyecto PREFALC Francia-América Latina, con el máster internacional Formación y Desarrollo Profesional para favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes. Laura Cilento es profesora por la Universidad de Lomas de Zamora y doctora en Letras con la tesis Aspectos populares del fantasy en el centenario, intervenciones modernas en la construcción de la tradición. Su trabajo de investigación se orienta a la cultura popular y los fenómenos de modernización, con especial interés en el humor como categoría estética. En UNIPE dicta problemas de historia literaria y cultural, estéticas de la imagen y de la performance, y en equipo con Oscar Conde, Literaturas marginalizadas y Literatura argentina II. Actualmente forma parte como investigadora del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde coordina el área de investigaciones en historia de las ciencias de las artes del espectáculo, y lleva adelante con frecuencia bianual las jornadas Artes y Humor, estéticas plurales y liminales. Podirige junto con Oscar Conde, en esta editorial, la colección Autor-Fecha. Y por último, Oscar Conde, poeta y ensayista, profesor, licenciado y doctor ni letras. En UNIPE dicta seminarios de posgrado, seminario de investigación I, literaturas marginalizadas y literatura argentina II, las dos últimas con Laura Cilento, con quien codirige la colección, como ya hemos mencionado, Autor-Fecha. Ha compilado estudios sobre tango y linfardo ofrecidos a José Gobelo, poéticas del tango, poéticas del rock I, poéticas del rock II, las poéticas del tango canción, rupturas y continuidades, un largo etcétera de libros, de los cuales solo destacamos en el Diccionario Etimológico del Linfardo, y recientemente para este editorial, Charlie García 1983, que se presentó en la anterior semana de la UNIPE, sobre el libro Clicks Modernos de Charlie García. Publicó ediciones anotadas de la muerte del pibe Oscar, de Luis Villamayor, también por este editorial, y tangos de Enrique González Tuñón. Es miembro titular de la Academia Porteña del Linfardo, y de la Academia Nacional del Tango. Luego de estas presentaciones de lujo, le doy la palabra a nuestra secretaria de investigación, y luego continuarán quienes van a conducir el diálogo, Oscar y Laura, junto al profesor Romano. Ana, por favor, gracias. Bueno, Tere, muchísimas gracias por la presentación de lujo que hiciste, en relación a la colección de investigaciones, que es lo que me tiene hoy aquí acompañando, es un gusto para mí estar aquí presente en este evento de presentación de un libro más en esa colección. Decirles que en origen la colección compilaba las producciones de los distintos equipos de investigación de la UNIPE, independientemente de cuál fuera su área de conocimiento, o la disciplina específica, y ahí, por supuesto, compartir con ustedes la alegría de la evolución de la colección hacia esta especificidad mucho mayor que hace que tengamos producciones como la que hoy nos convoca, Textualidades Alternativas, caso de literaturas marginalizadas en la Argentina. En el caso de esta producción en particular, formó parte de la programación científica del 2016-2017 de la UNIPE, con un proyecto de investigación titulado La codificación de géneros en los circuitos de literatura marginalizada en la Argentina. Fue director de ese proyecto de investigación, Oscar Conde, y entre los integrantes del equipo estaban la doctora Laura Cilento, Mónica Vivo, Gabriela Fernández, Paula Laveur, Florencia Casanova, y Mercedes Poncio, muchos de ellos aquí presentes y acompañando a esta presentación. Y, digamos, el proyecto se proponía indagar sobre cinco casos de estudio centrados en cinco géneros de la literatura marginalizada, el tango-canción, la ficción humorística, los géneros menores del teatro, la novela juvenil y la narración oral. Y en el informe final de ese proyecto que terminó dio lugar a otro y esta producción en particular forma parte de un conjunto de producciones que en pequeñas duplas o combinaciones diferentes y producciones individuales en revistas académicas muy reconocidas que este equipo produjo, es un equipo muy fecundo, prolífico, así que en ese informe final les decía se anunciaba que además de los diferentes rasgos de cada uno de estos casos de la literatura marginalizada había como hallazgo, como avance, un patrón que enlaza los casos en una trama explicativa más amplia y creo que esa aseveración va a estar presente de alguna manera en algo de lo que los autores nos permitan recorrer hoy de esta hermosa producción que tenemos entre manos. Con eso los dejo, los saludo y los por supuesto celebro y felicito y agradezco estar en esta presentación. Muchas gracias Ana, adelante Laura y Oscar. Bueno, no sé Oscar, si empezamos te parece por hablar de la estructura del libro y después hablamos de algunos de los conceptos, te parece? Sí, 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 cómo no Laura, querés hacerlo vos, querés que lo haga yo? Si querés hacer una descripción del índice, todo lo que tiene que ver con la producción grupal que armamos en ese momento me parece que estaría bueno. Como muy bien dijo Ana que tiene la memoria de la Secretaría de Investigación ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, este libro ha sido la... A ver, ahora estamos viendo el índice en pantalla. ustedes me escuchan bien, yo tengo algunos problemas de conectividad y no veo las caras. Se entrecorta un poquitito, pero apenas, ¿eh? Bien, yo no lo veo, no veo nada en pantalla. Ahí está, recién ahora sí, ahora sí. Bien, hace unos minutos se me cortó directamente el zoom y volví, pero bueno, veo un poco dificultosamente. Si me escuchan bien, vamos, perfecto. Bueno, ahí tienen el índice a la vista que yo ahora voy a repasar rápidamente. Quería decir que este libro es el resultado de un proyecto de investigación cofinanciado por el FONCIT, es decir, por la Agencia Nacional de Investigación Científica y por la UNIPE y se trató de un proyecto denominado Literatura Marginal y Literatura Marginalizada casos de circulación de textos marginalizados o al margen de la industria del libro. Y tenemos allí que se ha mencionado al resto de las autoras, digamos, soy el único varón ahí, además de Laura y de mí, las autoras son Gabriela Fernández, Paula Laber y Mónica Vivo. En el índice hay en principio un trabajo, un artículo que escribimos juntos con Laura llamado La categoría de literatura marginalizada, evocación y provocación de un concepto. Prácticamente una buena parte de lo que decimos ahí va a ser tema de esta presentación, sobre todo luego en el diálogo con Eduardo. Y después ya vienen los cinco trabajos que representan un poco el tema puntual que cada investigador tomó dentro del proyecto. Laura toma un tema que es de la ficción breve al cuento de la revista al libro Los rescates selectivos. Ella trabajó allí sobre la literatura de publicada en revistas por Fray Mocho y por Martiniano Leguizamón. A continuación viene un artículo mío que se titula El novísimo diccionario Lunfardo en la página de Policiales de Crítica un folletín a pura literatura. A continuación viene un trabajo de Gabriela llamado El teatro en el canon escolar relevamiento y análisis de dos colecciones de libros. Gabriela aquí ha sido la única que no se escapó del mundo del libro del todo sin embargo descubrió un caso de marginalización del género teatro dentro de lo que sería la producción específica para la escuela y analiza eso en una colección de Capeluz en GOLU y en la colección Leer y Crear de Coligüe. Luego de ese trabajo aparecen dos más que son bien específicos de la práctica docente uno de ellos es el de Paula Laber titulado El diario mural a la web la producción literaria en internet de escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires entre 2006 y 2014 ya que contamos con la presencia de Paula podemos ahora mismo cuando termine esto podemos pedirle que nos cuente muy brevemente si lo desea en dos o tres minutos de qué se trata este trabajo y lo mismo con Mónica Vivo que también está y que escribió un trabajo llamado Nuevos modos de leer y escribir en la escuela en ambos casos se trata de investigaciones que tienen que ver con nuevas prácticas que aparecieron en la escuela a partir del uso de las tecnologías del uso de internet puntualmente y representan ese gran interés nuestro proyecto es un proyecto sobre la literatura marginalizada pero no deja de ser un proyecto inserto en una universidad pedagógica y entonces será como muy importante que aparecieran trabajos referidos al mundo escolar y esos son los tres últimos ¿no? el de Gabriela y los trabajos de Paula y de Mónica si Paula y Mónica acceden sería fantástico que cada una tomara dos minutitos para contar lo que hicieron hola a todos bueno muchas gracias por la invitación por este espacio y bueno por todo el trabajo previo de edición de este libro bueno el capítulo tiene un título larguísimo pero bueno me interesaba pensar esa esa cuestión de digamos los lugares de exposición de los textos escolares por eso ese título del diario mural que bueno existe en la escuela desde que tenemos memoria por lo menos ¿no? los textos de los alumnos colgados en algún lugar de la escuela para que todos los miraran probablemente no los mirara nadie pero ahí estaban y ese salto a la a otra forma de volverse público que es la web en donde bueno también pasa esto de stand pero son no los mira nadie porque son muy difíciles de encontrar una parte de la investigación digamos una de las dificultades radicó en eso ¿no? de que si bien está todo disponible bueno los modos de acceso a los materiales que cada una de las escuelas que trabajan en la web propone bueno en general circula en en circuitos reducidos que tienen que ver con la escuela los chicos algunos docentes algunas familias me interesaba mirar bueno en realidad lo que fui encontrando también ¿no? en esta en esta búsqueda me parece que puede verse como como en dos grandes en dos grandes producciones escolares que suben a la web algunas tienen que ver con con el modo lingüístico digamos los chicos tienen unas consignas de escritura escriben y lo que digamos lo que se sube a la web es lo que podría escribir o sea lo único que lo único que opera la web es envolver más público el trabajo porque podría haber sido escrito en la carpeta o en un word en la escuela bueno simplemente se sube pero me parece que la la cuestión más interesante digamos porque eso podría ser investigado estas producciones escolares son interesantes en sí mismas pero pensando en esta cuestión de lo de la web de digamos como de las de las nuevas herramientas y de los nuevos modos de leer que propone la las producciones que me parecen digamos más más interesantes en relación con internet es los nuevos modos de escribir que van encontrando en estas prácticas escolares docentes y alumnos que van avanzando en textos multimodales en textos que digamos que tensionan esta idea de lo literario son digamos siempre se proponen en el área de literatura y se resuelven como textos literarios pero digamos ponen a jugar ponen a tensionar los límites de en la experimentación en encontrar nuevos modos de escribir en cruzar diferentes lenguajes en producciones escolares que bueno en una de esas tienen dificultades técnicas pero son experimentaciones muy interesantes que además entran también en colisión con los contenidos propuestos en los lineamientos curriculares porque van muchísimo más rápido que no las prescripciones sino los contenidos como que de alguna manera estas producciones escolares en la web podrían ser como las que delimitaran si se renovaran los contenidos esos contenidos como que van hay un proceso de modernización muchísimo más vertiginoso en el trabajo escolar que en los documentos que teóricamente estarían propiciando ese trabajo eso sería más o menos una síntesis bien perfecto Mónica si estás aquí y querés comentar brevemente tu trabajo si como no este que tal buenas tardes el capítulo que que me que escribí yo tiene que ver con no está de más señalar que buscar las propuestas que se hacían en lengua y literatura para leer y escribir en el momento que llevamos a cabo la investigación fueron como una suerte de anticipación didáctica de lo que se dio a partir de 2020 2021 donde la tecnología se impuso como herramienta prácticamente imprescindible en todos los que tienen acceso a ella pero en el momento que realizamos la investigación era bastante marginal el uso de las tecnologías en relación al capítulo que refirió recién Paula este ahonda directamente en propuestas de lectura y de escritura de textos literarios y no literarios como para mencionar dos ejemplos en ese momento era muy común que los adolescentes hablaran entre ellos de sus lecturas por fuera de las escolares a través de una plataforma donde escribían fact fiction y que era una manera diferente de escribir acerca de los textos que ellos elegían escribir bueno una de las propuestas era llevar eso que era de gusto de los adolescentes apropiárselo para un trabajo con los textos escolares y que los textos escolares no sean necesariamente los estrictamente canónicos el capítulo ahonda en ese tipo de propuestas en el aula donde el uso de las nuevas tecnologías como se la llamaba en ese momento saliera simplemente de usar la computadora y las redes sociales como un procesador de texto para escribir un informe o hacer algo más ávido y menos frecuente de lo que usaban habitualmente los chicos porque en el trabajo lo que se ahondó es que había propuestas de escritura ficcional que los mismos alumnos realizaban acerca de lo que a ellos les interesaba leer y escribir a partir como una suerte de textos de metaficción y las propuestas ahondan en eso en trabajar con de un modo novedoso insisto en ese momento donde estaba ajeno a la escuela una herramienta como la tecnológica muy bien bueno muchas gracias monica eh laura eh si decime Oscar si por qué querés que sigamos bueno yo creo que estaría bueno tal vez como para para detenernos un poquito en la noción de literaturas marginalizadas describir un poco lo que intentamos hacer en el capítulo introductorio y bueno esas cosas de la vida de la investigación aparece en este libro de la colección de herramientas eh se trata de investigaciones eh como un prólogo pero en realidad es la decantación de de todo un trabajo de de conclusiones ¿no? entonces bueno se trata de un proyecto de investigación la el origen está de alguna manera plasmado en esa en esa búsqueda porque nosotros habíamos estábamos construyendo la descripción de casos eh que tuvieron que ver con la literatura marginalizada como noción pero casos particulares ¿no? y cada uno como fueron exponiendo eh de manera creo muy clara Paula y Mónica estaban encuadrados en algún área de interés específico entonces como conclusión bueno llega a revisar la pertinencia la validez del concepto de literaturas marginalizadas entonces bueno este capítulo tiene dos eh dos partes de alguna manera porque tratamos de ver donde rastreamos el origen del término el planteo la posición teórica que lo fundamenta y bueno y después un segundo momento en el que nos dimos cuenta que ese concepto tenía un desarrollo como línea de investigación más allá de ese concepto en buena parte de cierta tradición histórica de crítica cultural y de crítica literaria que teníamos muy a la mano y muy conocida entonces este capítulo tiene como una primera parte donde eh voltamos toda esta indagación teórica pero después bueno de eso ya hasta tenemos las personas eh que van a encargarse de este de profundizar esas nociones que están presentes así que antes de darle la palabra a Eduardo brevemente mencionar que en el rastro que hicimos Oscar descubrió que hay una enciclopedia que coordinó Raimond que no en Francia que sacó en 1958 y que se llamaba historia de las literaturas y una de las secciones de esa historia de la literatura estaba dedicada a las literaturas marginales ¿no? esto era 1958 y bueno una una Europa de pobreza que ya estaba atenta a los consumos culturales de masa evidentemente porque allí Raimond que no estaba incluyendo eh algunos géneros y algunas líneas de producción que no se encuadraban en las historias de la literatura que se conocían eh por ejemplo la ciencia ficción la literatura superficial las canciones ¿no? las historietas en fin toda una gama de producción que está asociada a la o a la industria del entretenimiento o a a cierta producción de este literatura de masas que se conocía también de poco a poco en la época de la posguerra la definición de literaturas marginales lo señalamos es muy curiosa porque sería marginal toda la literatura que no aparece en las historias de la literatura ¿no? o sea que ese sería el parámetro en realidad bueno eh detrás de una historia de la literatura hay un intento de institucionalizar una literatura así que de manera indirecta estaba poniendo eh un énfasis en algo que después el autor que tomamos como referencia que es el eh profesor portugués Arnaldo Saraiva formuló a principios de la década de 70 ¿no? eh aquí está demostrando literatura marginalizada que es este uno de los de los dos volúmenes en los que él reunió sus propios estudios de casos ¿no? y tal vez bueno este momento en el que Saraiva plantea el concepto de literatura marginal marginalizada está muy atravesado por primero por un discurso de radicalización ideológica de fines de los 60 por un discurso atravesado por todos los conceptos que Roland Barth estaba proponiendo para repensar la literatura es muy deconstructivo pero sin embargo tiene una sensibilidad muy particular para los fenómenos que se asocian con la noción de marginalidad y de pobreza pero aparezco como Silvi de Matei hola Nora hola Nora hola Nora Maciotti ¿cómo estás? bueno ahora se silenció pero bueno esperamos que puedas que puedas a ver ahí estamos sí sí hola hola bueno y bueno en estos términos se define por parte de Saraiva como literatura marginalizada toda aquella que no se encuadra dentro de lo que llamaríamos la literatura oficial o institucionalizada como tal Saraiva estudia casos como teatro de revistas las erratas en graffiti en fin todos nuevos objetos que evidentemente no cumplían algunos de los de los parámetros que están en los que podríamos llamar siguiendo a Saraiva como el inconsciente literario de la institución ¿no? Saraiva dice si yo me asomo a ver qué deja fuera la institución literaria me voy a encontrar con parámetros que terminan siendo temidos por la institución literaria porque amenazan con no definir algo como literario por ejemplo una literatura que no tiene nombre de autor una literatura que acepta hacer producciones anónimas o por ejemplo una literatura que esté apegada a lo local y no hable de lo general y de lo universal o una literatura por ejemplo que esté apegada o pegada o anclada en la actualidad en la pura actualidad eso generalmente no entra en la literatura o le costó entrar en la literatura producciones que son fragmentarias demasiado breves demasiado misceláneas no responden a un patrón de obra orgánica por ejemplo o en un caso de un enorme interés para el futuro dice Saray la literatura donde la novedad está en que se eligen otros objetos y otros medios de comunicación hay una una literatura de la intermedialidad que bueno de alguna manera ya estaba ayer apercibida en los 60 y que Saraiva está de alguna manera anticipando en las perspectivas que ahora tienen así que bueno desde ese punto de vista Saraiva lo que hizo fue alertar sobre lo que él llamó la angustia de la comprensión qué pasa si nosotros empezamos a extender la noción de las literaturas y cubrimos todo aquello que está en el margen bueno hay un temor de contaminar las nociones más sacralizadas de lo literario la literatura de autor la literatura como un texto compacto y un artefacto verbal bien construido hecho para una lectura depurada una lectura intelectual y no de entretenimiento bueno una serie de parámetros que están allí como una suerte de amenaza en ese inconsciente literario y bueno principalmente el aporte que fuimos extrayendo es que bueno no hay no hay posibilidades como le pasa a veces a un concepto tan relevante pero tan cerrado de alguna manera en lo semántico como la literatura popular lo que hace la literatura marginalizada es decir bueno acá hay un proceso evitar el esencialismo la literatura popular ha sufrido un derrotero teórico bastante complicado por eso tal vez la noción de literatura marginalizada nos hace pensar en el proceso de quien marginaliza de algo o alguien que es objeto de una acción de marginalización y principalmente del carácter provisorio de esas categorías pensábamos en el ejemplo paradigmático de la literatura gauchesca que en términos de que no sería una literatura marginalizada si no entra en las historias de la literatura pero en nuestro caso particular en nuestra historia literaria entró bastante pronto digamos en las historias de la literatura pero bueno en fin esto lo pensamos en relación con el aporte teórico y si podía brindarnos esa perspectiva anti esencialista dentro de la literatura popular y bueno tal vez lo más interesante que vino después fue que descubrimos que había una serie de autores que habían trabajado de una manera intensiva en la Argentina y que Saraiva era un disparador para el diálogo teórico pero nosotros teníamos todos los referentes que podíamos desear en nuestro campo crítico y creo que bueno para esta parte del capítulo en lugar de describir lo que planteamos en el capítulo creo que sería oportuno que nos detuviéramos en lo que Eduardo Romano puede contarnos porque es una de las figuras de edición es como esta no sé si se ve este librito que es Medios de Comunicación y Cultura Popular de Aníbal Ford Jorge Rivera y Eduardo Romano fue un libro con el que nos formamos muchísimos y yo lo había perdido y tuve la suerte que Paula me lo regalara para un cumpleaños Paula a ver aquí está el regalo guardado y luego tal vez seguramente se van a referir a esto tenemos un volumen editado por el Centro Editorial de América Latina que es una compilación que se llama Las Literaturas Marginales o sea esto es un conjunto de estudios seguramente Eduardo se va a poder detener en esto y señalarlo algo de lo que hay detrás de este proyecto de primera mano porque es uno de los autores así que bueno yo diría que pasemos a Oscar si te parece hablar con con Eduardo Eduardo ¿podés tomar la palabra? no sé si está ahí si le están habilitando el micrófono Oscar si hola buenas tardes a los que llegaron después algunos los jugué bueno para todos ante todo me parece muy interesante el libro en cuanto hay unos primeros artículos fundamentalmente el trabajo de Oscar y de Laura que buscan la fundamentación teórica de qué es esto de la literatura marginal barra marginalizada y también lo ejemplifican digamos así con procesos históricos como se fue instalando diríamos así la investigación sobre esta zona por fuera del campo literario por fuera del campo legítimo literario tal como lo reconocía el canon diríamos así y con ejemplos también el caso de Laura la revista Caras y Caretas los escritores que colaboraban allí etcétera y una segunda parte diría yo que son los tres trabajos de Fernández Laver y Vivo que son como muy actuales digamos muy actuales con respecto a como la tecnología que era para los intelectuales algo muy desconfiable está hoy instalada en la escuela y la pandemia ha contribuido digamos ya que esa instalación sea muy fuerte se haya convertido en algo muy dominante bueno pero qué pasa digamos así ahí con la literatura o la literatura que pueden producir los alumnos o que pueden leer los alumnos y estos nuevos medios electrónicos no es decir que eso hace que el libro sea como un libro en los dos extremos digamos un libro preocupado por los orígenes y un libro preocupado por la actualidad y después lo que me ocurrió eso no sabía que me iba a pasar es que me llevó mucho a pensar cuánto vínculo hubo entre nuestra cuando hablo en plural siempre estoy sumando digamos así a Ford y a Rivera cuánto cuánto nos llevó a pensar ciertas problemáticas de lo popular la literatura de vanguardia es un vínculo que no ha sido muy trabajado acá está mencionado a propósito de Saraiva etcétera y bueno obviamente que un punto de partida fue esa historia de las literaturas de Raimond que no Raimond que no un poeta surrealista muy importante un poeta de la vanguardia francesa que se interesó por todo esto es decir que la vanguardia se sentía marginada o marginalizada y desde ahí se interesó por aspectos de otras producciones marginales que es interesante ese va y ven y después claro a partir de que no que no lectura que me transmite Jorge Rivera al que conozco en 1900 nada más hace medio siglo 60 años cuando iba a entrar a la facultad nos reunimos alguien Ricardo Oliver un amigo en común lo trajo bueno Oliver estaba haciendo discurso de ingreso a la facultad conmigo y bueno ahí lo conocí y entonces conocí a la enciclopedia universal de todas las literaturas legítimas marginales y otras y bueno por él conocí las historias de la literatura de que no pero en ese momento Jorge Rivera formaba parte del grupo Madí el grupo Madí de Yula Kósiche un húngaro radicado en la Argentina Madí por materialismo dialéctico era un grupo de poesía de vanguardia hermética digo los realistas eran de sencillo acceso frente a los Madíes o sea que estaba formando parte de una vanguardia que no solo era literaria sino también plástica y se interesaba por las literaturas marginales es decir que como la vanguardia y las literaturas populares para dar una denominación general tenían en común esta marginalidad y como nosotros la vivimos y después cuando yo los presenté a Ford y a Rivera yo había escrito análisis de Don Segundo Sombra para la colección de Ford en el centro editor la colección de literatura argentina y un día hablando le dije que tenía un amigo muy ilustrado y muy versátil y muy enciclopedista que se llamaba Jorge Rivera y se lo presenté en los 36 billares de la avenida de Mayo que estaba en la misma cuadra donde funcionaba en ese momento el centro editor y es claro Aníbal Ford su primer libro de cuentos es Zumbosa que es un libro de vanguardia de vanguardia narrativa entonces ahí tenemos un cruce entre la vanguardia y el análisis el estudio la aproximación a la literatura popular que lo reviví realmente lo reviví leyendo el trabajo preliminar de Oscar y Laura y después el trabajo siguiente de Oscar todo eso me llevó a ver esto digamos así que forma parte también hasta del anecdotario me acordé que el primer grupo literario al que yo me acerqué yo era socio de la biblioteca del congreso desde cuarto grado y ahí obviamente frente a la plaza del congreso ahora después ocupó el lugar de la caja de ahorro en realidad era la biblioteca de la caja de ahorro donde me hice socio después se convirtió en biblioteca del congreso y a media cuadra de ahí se reunía Ventana de Buenos Aires una revista literaria la primera a la que yo me acercaba y claro iba con debajo del brazo llevaba el libro que estaba leyendo y eran los poemas del chileno Vicente Huidor escritor de vanguardia que se radicó en Francia etcétera bueno cuando me presenté no me acuerdo cómo había llegado ahí pero estaba ahí y era una revista en general de izquierda y la izquierda argentina con la vanguardia no tenía nada que ver no la entendieron nunca bueno salvo claro uno de sus grandes poetas como González Tuñón pero digo la izquierda en su conjunto como ideología no podía bueno a partir de la concepción soviética de la literatura no podían admitir a la vanguardia entonces cuando vieron el libro que tenía debajo del brazo ya no quisieron saber nada conmigo es decir venía ya contaminado estaba contaminado así que uno vivió digamos así esas experiencias o la que vivimos en la facultad de filosofía en el 73 cuando introdujimos muchos de estas textualidades como lo llaman ustedes muy acertadamente como título del libro digo hablamos de historietas hablamos de los guiones de cine de lo que significaba organizar una película ¿no es cierto? de las revistas populares como los artículos de costumbres que había en revistas populares como Ricotipo Pateluzú etcétera bueno la respuesta digamos que uno recibía me acuerdo que Ángel Rama le preguntó a una profesora cuyo nombre no voy a dar obviamente además ya ha fallecido ¿qué es lo que estábamos enseñando nosotros? que parece que causaba un poco de revuelo y ella dijo no, lo que hacen es comentar la razón de mi vida yo no lo habíamos nombrado nunca yo no me acuerdo de haberlo nombrado nunca en clase es decir los prejuicios que pueden levantar estas cosas ¿no? es decir para condenarlos le dijo a Rama no, lo único que leen es la razón de mi vida bueno así que ese camino de la marginalidad no es un tránsito digamos no es de tránsito ligero pero era necesario era necesario Eduardo ¿cómo llegan con Aníbal y con Rivera sé que hay un cuarto mosquetero digamos que fue Jorge Laforgue ¿cómo llegan a publicar el libro que nos mostró Laura antes que fue 1981 ¿cómo es que deciden armar ese libro juntos? Medios de comunicación en gran medida fue una decisión mía les dije a ellos que teníamos que juntar nuestro material creo que había aparecido el libro de Barbero o bueno conocíamos a Monsiváis en México es decir que en la Argentina había un pensamiento digamos así una preocupación por esto y que teníamos que concretarla y que lo mejor era un libro de conjunto porque si estábamos trabajando los tres habíamos hecho además ya trabajos en común nunca los tres pero sigue a dos y entonces bueno yo además estuve internado y casi me muero ahí con una infección una peritonitis infecciosa y entonces cuando uno se está por morir dice no mejor publico esto porque después vaya a saber si tengo algún heredero que lo quiere publicar o lo quema o lo recibe la señora de la razón de mi vida y lo incendia y va a desaparecer para siempre entonces bueno con esa preocupación en el periodo digamos así de recuperación insistí para que organizáramos el libro y Jorge Laforge nos ofrecía la editorial así que ya teníamos estábamos escribiendo el libro pero ya sabíamos dónde iba a salir además bueno él hizo uno Heriberto Murado y él hicieron prólogo prefacio y posfacio del libro y ese libro yo recuerdo que cuando salió lo compré pasaron 40 años y en aquel momento a mí me impactaba cómo se saltaba en el mejor de los sentidos porque eso es la literatura popular de un tema a otro de un artículo a otro se pasaba de la telenovela a la canción de consumo lo que se llama la canción de consumo se saltaba de no sé del zainete a un artículo sobre los autores costumbristas que escribían en un fardo en los diarios y la tele del tango bueno eso para mí en aquel momento yo tenía 20 años cuando salió el libro fue un verdadero impacto porque me mostró un panorama en el que yo no había pensado y claro es que muchas de esas cosas entiendo porque luego te conocí y tengo el privilegio de ser tu amigo entiendo que muchos de esos consumos literarios fueron consumos literarios de la infancia de la adolescencia de todos ustedes y son cosas que las tenían a mano digamos en ese sentido ¿qué leías vos cuando volvía del colegio y tomabas la leche? cuando volvía del colegio los jueves al mediodía leía patrocito y me comía un pan con aceite de oliva y ajo que es una vieja comida de origen italiano que mi apellido no oculta obviamente así que era patrocito fue una lectura la que después homenajeé por ahí en algún trabajo sobre la historieta Judith Gossiol me acuerdo que me invitó a un congreso sobre historieta y hablé yo particularmente de esta revista así como bueno después hablé de patrocito o antes de patrocito y de ricotipo porque eran lecturas mías lo que voy a aclarar discúlpame no es por corregirte pero que en ese trabajo en ese libro no hay nada sobre telenovela no hay nada sobre televisión la televisión era un fenómeno al que todavía teníamos no sé si miedo o respeto pero no sabíamos bien cómo acercarnos y cómo enfocar esa problemática y lo aclaro porque está Noa Macioti y Noa Macioti va a decir bueno pero si yo empecé a trabajar sobre televisión bueno la presencia de Nora ustedes me están usurpando no 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 quise quizá quise no no ya sé fotonovela quise decir fotonovela es un fenómeno que después desapareció la fotonovela gente que ni sabe lo que fue pero tuvo un momento así muy rápido y muy pasajero de auge pero también muy violento sí exactamente aprovechando que mencionaste a Nora la presencia de Nora bueno obedece por supuesto a razones de amistad y de afinidades naturalmente pero ya si Nora quiere hablar un momento de su trabajo sobre la telenovela y el melodrama sería un cameo extraordinario en esta mini película que es la presentación del libro ¿estás ahí Nora? ¿no? ¿no? está silenciada está silenciada se la ve pero te volviste a silenciar ¿no? ahora ¿ahora? ¿ahora? sí bueno gracias hoy Laura me avisó hace un rato y dije bueno a ver quiero verlos quiero escuchar lo que dicen y estoy agradecidísima de que me inviten para mí el libro este de medios de comunicación y cultura popular fue fundamental o sea fue como tipo la biblia nos pasábamos leyendo sí sobre telenovela no hay nada lo que hay es sobre radioteatro este bueno y yo venía empecé a trabajar así en esa línea radioteatro telenovela este y siempre siempre es un libro de que te sirve como como apoyo como como digamos como base para seguir pensando me parece que fue realmente un libro que trató temas que no se habían tratado y nos abrió la cabeza a muchísimos este además fue importante lo lo que hizo el queridísimo Laforgue que falleció hace muy poco este o sea de jugarse que en una editorial comercial me tiran un libro así también el prólogo de Muraro que venía de otro campo de la sociología y los medios digamos y no es que tenía demasiada relación con eso pero pero fue para mí fue una apuesta fantástica ese libro fantástica por suerte circuló muchísimo y para 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 muchísimo fue una una un gran punto de partida ¿no? fundamentalmente sí sí claro claro luego la apertura de la carrera de comunicación en la UBA también representó bueno ya una diversificación más grande porque Rivera For Romano cada uno tenía su curso vos misma por supuesto también y entonces hubo como especializaciones por decir así y conozco gente que aprovechó la carrera yo estudié letras pero gente que estudió comunicación en la última parte de los ochenta y que aprendió muchísimo de todos ustedes en este sentido de las literaturas populares ¿no? y no sé si vos querés decir algo de tu experiencia allí como profesora enseñando estas cosas sí como no bueno yo quiero destacar en relación a lo que dijo Eduardo al comienzo el libro de Jesús Martín Barbero de los medios a las mediaciones es posterior o sea el libro de seis años posterior claro por lo menos la edición de Gustavo Gingli que fue la que circuló es muy posterior o sea el libro de ustedes que estamos hablando es realmente pionero sí Monsiváis estaba escribiendo en México pero no sé cuánto había llegado de Monsiváis en el año ochenta y dos acá bueno yo me puse a estudiar telenovela y les decía para mí la Biblia era meterme en este libro era así era a partir de ahí sigo mi experiencia en la facultad yo tuve unos seminarios di en sociales en comunicación sobre telenovela también sobre género cinematográfico en ese momento trabajaba la noción de género no como como gender sino como genre la acepción la acepción francesa y siempre era un objeto desprestigiado para los alumnos y alumnas era una maravilla porque decían bueno tengo permiso para hablar de algo que me gusta y que nunca puedo reflexionar para mí también fue así fue bueno a ver yo veo telenovelas todas las mujeres que conozco ven telenovelas bueno a ver reflexionemos y este y yo hice en el año 93 salió un libro de entrevistas a Alberto Migré que es el gran autor de de telenovelas y entonces Migré también dice que a él le decían usted sigue escribiendo novelitas digamos cuando hizo textos así fundamentales incluso ahora se cumple 50 años del estreno de Rolando Rivas Taxista que es la novela más famosa más exitosa más recordada de la Argentina que la escribió Migré y justamente estoy armando un libro con para la historia de Milena Cacerola sobre los 50 años Rolando Rivas o sea son fenómenos que es muy increíbles digamos que se siga recordando 50 años después una serie en blanco y negro digamos pero era como que paralizaba el país y bueno a mí me parecía que ese fenómeno había que reflexionarlo y siempre la consulta como además éramos muy amigos la consulta era a Eduardo y a Jorge Rivera o sea Aníbal Ford era el que tal vez menos conocía de televisión pero o sea para mí siempre las charlas con Eduardo y con Jorge fueron súper alimentadoras digamos de lo que eran mis pares o eran mis maestros yo podía dialogar con ellos y yo podía preguntar che te parece tal cosa y me decían sí o no fue fantástico que bueno gracias por este testimonio tan lindo Nora y me alegra que estés haciendo ese libro porque bueno porque tiene que ver con tu historia como investigadora a lo largo de la vida y complementa además tus novelas también que tienen tanto que ver con los géneros populares con el cruce de géneros populares bueno ya que estamos voy a pasar una visita puede ser dale claro acabo de publicar una novela que se llama Las cocoliches que se va a presentar en marzo estoy armando eso en la biblioteca nacional y que son tres inmigrantes tres italianas inmigrantes en los años 20 y bueno el término cocoliches viene del teatro y viene de la forma en que hablaban y así que ese es el aviso maravilloso buenísimo gracias bueno y digamos que Eduardo acaba de terminar un libro también que no sé si tiene editorial pero es un libro extraordinario que se llama literatura canción y sociopolítica en la Argentina 1969-2002 donde repasa las grandes hitos de la canción popular argentina arranca con Sandro con la canción popular en los años del estape con el dúo Pimpinela la monagenes la cumbia latinoamericana y el ingreso a la Argentina Gilda Rodrigo bueno una cosa extraordinaria quiero decir que siguen produciendo tanto Nora como Eduardo y por suerte para todos nosotros Eduardo me dijo hoy a la mañana que a partir de la lectura de nuestro libro tenía algunas preguntas para hacernos a Laura y a mí no sé si es el momento porque en unos momentitos terminaríamos así que Eduardo te devolvemos la palabra y te escuchamos a ver si podemos responder no no las preguntas bueno es un poco la noción esta teórica de marginal y marginalizada que yo la he pensado también la he trabajado pero en términos de los mismos escritores por ejemplo son los que eligen muchas veces ser marginales si yo elijo un determinado género un determinado circuito digo me acuerdo cuando escribí el trabajo sobre operación masacre de Walsh dije bueno Walsh hizo una serie de elecciones que le permitían acceder al público que a él le interesaba pero no era el público general ni era el público que leía literatura era un público muy politizado ¿no es cierto? y en un periódico semiclandestino ¿no? o de escasa circulación en cierto sentido pero bueno paramilitante fundamentalmente es decir que a veces el escritor elige ser marginal porque lo que tiene que decir no es oficial no está autorizado y también ocurre lo contrario que te marginan ¿no? y entonces en este libro que el subtítulo es del tango a la cumbia villera la cumbia villera en 2002 es marginalizada porque sacan un decreto por el cual se la prohíbe difundir por radio por televisión etcétera es decir ellos no eligieron eso ahí les pusieron ¿no? los sacaron del circuito exactamente finalmente triunfaron ¿no? no tuvo éxito ese decreto pero bueno es otra historia en principio trataron trataron de acallarlo de cualquier manera no duraron demasiado ¿no? ni el que se vayan todos ni la cumbia villera desgraciadamente duraron mucho igual esto que decís Eduardo se liga con lo que dijo Laura hace un rato ¿no? y es el carácter provisorio de la literatura marginalizada la cumbia villera tuvo unos años en los que evidentemente podíamos considerarla dentro de la categoría literatura marginalizada pero a la vista está que hoy podríamos decir que es un género prácticamente canonizado ¿no? hizo el camino de los primeros ensayos teatrales que aparecieron con el circo criollo el camino de las letras de tango que en 1960 dentro de la universidad no tenía ninguna cabida y hoy vos has dado seminarios sobre esto ya hace unos cuantos años el camino de las letras de rock que también se consideran hoy en día un género literario en sí mismo y bueno la cumbia villera también ¿no? o sea que algunos de esos espacios marginalizados con el tiempo reciben el beneplácito o entran digamos al centro literariamente hablando por decir así ¿no? aun cuando no hayan sido pensados ni forjados dentro de la historia de la historia no dentro de la industria del libro sí fuera del libro y fuera de la literatura digamos porque lo que te dan es un tipo de contacto ¿no? con la oralidad con las formas artísticas orales que son previas digamos así a la escritura y al libro están reenviando digamos así a un periodo distinto y lo que quisiera decir porque me parece interesante para acoplarlo a lo que pasa con que no y esto de que no entraban en la historia de la literatura lo que ocurrió con la capítulo capítulo la historia de la literatura argentina del centro editor el centro editor que fue importantísimo para esta difusión no nos olvidemos que todos nosotros estamos fuera de la universidad yo volví en el 86 me tuve que ir en el 73 volví en el 86 el centro editor difundió digamos así toda una actividad toda una producción digamos así teórica a través de diferentes colecciones pero fíjense lo que pasó con capítulo el primer capítulo que es de fines de los 60 termina con dos volúmenes escritos por Augusto Raúl Cortázar sobre folclore literario y literatura y folclore esto es lo que aparece únicamente como literatura popular diría yo y por eso está al final de la serie de capítulos capítulos 57 y 58 si no me equivoco de los 59 que hubo en cambio en la segunda versión la que aparece 10 años después 79 80 etc las literaturas marginales tienen un lugar muy grande hay fascículos dedicados a ellas etc el cambio que ocurrió para las historias literarias tomando como ejemplo este caso en 10 años en 10 años se había cambiado el campo literario era otro exacto exacto sí allí yo me lo compraba semanalmente capítulo ese segundo capítulo empezó a salir en 1979 y terminó de salir en 1983 una vez por semana un fascículo con un libro una cosa que me parece vos lo decís en un artículo que parece haberlo inventado Spivakov eso vender en un kiosco dentro de una bolsita un fascículo de una enciclopedia que vos después podías encuadernar cosa que yo hice tengo todos los tomos de ese capítulo son 6 volúmen gigantes más un librito todas las semanas todas las semanas fue era un festival para mí era extraordinario todo lo que aprendí sobre literatura argentina y efectivamente ahí ya estaba todo esto y comprado en un kiosco callejero no en una librería exactamente Oscar ¿me permitís decir algo? perdón escuchando a Nora después también de escuchar a Eduardo pensaba en la universidad yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires trabajé en dos cátedras todavía trabajo de cultura popular y cultura masiva y hace un rato escuché nosotros estamos fuera de la universidad y no es así aunque ellos no estén yo dirijo un HIC grupo investigación en comunicación soy jurado de tesinas y directora de tesinas y las literaturas marginalizadas tienen la huella digamos dejan su huella en nuestros alumnos y las temáticas de esas tesinas exhiben tienen toda la influencia aun cuando es cierto en algunas cátedras hayan silenciado en muchos aspectos algunos de los artículos pioneros de los capítulos pioneros de los de los pensadores pero digo la huella de Eduardo de Aníbal de Jorge y de Nora que tiene discípulas notables como Libertad Borda que estudió los fans en nuestros alumnos están absolutamente presentes y dan origen a tesinas muchas veces brillantes así que está bueno que sepamos que esas literaturas antes marginalizadas a partir del trabajo de todos estos docentes bueno ya están como objeto de estudio muy institucionalizadas y hay mucho trabajo bueno Laura y Oscar son unos pervertidores que siguen en la misma línea sí tal cual con Laura tuvimos el gusto tremendo de dar juntos la materia literaturas marginalizadas el año pasado acá en la UNIPE y no sé si querés hacer algún comentario Laura sobre algunos de los temas que fuimos viendo aprovecho y voy a ser breve porque estoy mirando el tiempo que corre y la verdad es que es como un entusiasmo que tenemos que nos va a embalar demasiado silvanando datos pero sí hay presentes por lo menos dos dos personas que cursaron literaturas marginalizadas ¿no? en una de las cursadas leímos la novela de Nora Milonga Perdida en la última cursada a modo de literatura por entregas o sea la fuimos fragmentando la fuimos leyendo por partes como para darle darle de alguna manera como el espíritu que tenía esta novela que igual no es en sí misma literatura marginalizada pero Nora absorbió todo lo que ella sabe de esas literaturas y lo puso en la ficción ¿no? y bueno fue dos cosas voy a decir nada más para no extenderme uno fue muy gracioso porque como teníamos a Nora con la posibilidad de darnos ejemplares novela hicimos en plena pandemia operativos rarísimos porque había aislamiento para poder juntarnos con el libro a diferencia de otros objetos de estudio que la gente de letras tenemos en PDF es que no este era en la época de la pandemia necesitaba el libro físico y ser entregado en mano y eso creo que fue muy emocionante en sí mismo y bueno y lo otro que señalaría es que hace poco le envié a Arnaldo Saraiva el libro textualidades alternativas no lo podía creer que produjéramos esto acá en la Argentina con su noción pero él me contó un tiempo antes que venía estudiando freestyle él estudia la literatura de Pessoa pero también freestyle y Oscar justamente puso como contenido de la materia literaturas marginalizadas freestyle argentino entonces digo bueno evidentemente hay un haz de coincidencias y además una necesidad de repensarlo como decía Eduardo hace un rato desde la permanente actualidad así como la escuela también era un ámbito de literaturas marginalizadas por eso es algo absolutamente pertinente en este libro llegar a esta actualidad y un montón de gente que escribe en la escuela pero el freestyle se practica como objeto de investigación de las dos orillas y bueno esa coincidencia es bastante significativa no sé qué bueno vamos a extrañar la materia pero pero la tuvimos un par de años en la UNIT así que bueno por mi parte les agradezco enormemente deseo la palabra a Oscar y bueno muchas gracias por habernos acompañado a todos a Eduardo a Nora a Miriam si yo digo lo mismo gracias Laura bueno desde ya que es maravilloso trabajar con Laura nos entendemos increíblemente bien es una una extraordinaria compañera sabe un montonazo me enseña mucho y bueno haber trabajado en este libro juntos fue muy lindo y además por primera vez en mi vida escribir un artículo con otra persona nunca lo había hecho y fue muy bueno hacerlo con ella queremos agradecer por supuesto primero a la editorial a María Teresa de Mesa y a Juan Bordón que siempre nos apoyan en nuestros proyectos y están al pie del cañón con nosotros y son amabilísimos con nosotros y generosísimos también a la Secretaría de Investigación Ana Pereira y la gente de la Secretaría que también apoyan nuestros proyectos y que haya hecho alguna fuerza y fuercita para que este libro estuviera dentro de la colección de investigaciones del editorial y desde ya a nuestros invitados a nuestro invitado oficial que es Eduardo pero también a los que participaron y que no estaba en principio previsto que hablaran pero fue maravilloso que hablaran Miriam Nora Paula y Mónica entiendo que Gabriela no está porque le hubiéramos dado la palabra también por supuesto pero yo no la vi conectada así que bueno al resto del público que nos acompañó muchísimas gracias el libro lo tienen disponible para bajarlo gratuitamente en PDF está puesto creo que Juan lo puso dos veces Juan Bordón la dirección es muy fácil hacerlo hay que registrarse en la editorial primero y luego una vez que uno está registrado puede bajarse este libro y hay muchos libros de descarga gratuita muy interesantes para bajarse así que gracias por habernos acompañado y les deseamos que tengan un buen día y nos volveremos a ver en futuras presentaciones ya Nora nos anunció la suya esperamos poder ir en algún momento también de este año a la presentación del libro de Eduardo y nosotros por nuestra parte Laura con Judith Gossiol también va a presentar un libro este año y yo también algún otro por mi parte así que seguimos trabajando bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a todos y nos despedimos gracias a ustedes gracias muchas gracias felicitaciones por el libro gracias Eduardo gracias por habernos acompañado y a Nora lo mismo buenísimo gracias Gabriela por tus palabras gracias a Mauro a Mariana Moré a Mariana Romero Noelia Barraza todos los que están inscribiéndonos muchas gracias muchas gracias Sebastián qué bueno Sebastián que estés ahí bueno Elizabeth muchísimas gracias gracias